De este lado del lago, pudimos observar que la contaminación aún no es mucha, como en el caso de Panajachel. Pedazos de caña y algunas hojas secas se ven a la orilla, sin embargo, aún sus aguas se conservan cristalinas. Los lancheros son expertos en su oficio. Vean cómo reman de pie. Es algo que de verdad merece la pena reconocer, pues nosotros sentados y ya íbamos pidiendo pelo. Los volcanes de Santiago, Tolimán y San Pedro son parte de la bella vista. Y según nos contó Salvador Sojuel, nuestro lanchero, una de las cosas que les preocupa es que el lago ha bajado de nivel, aunque no se sabe a ciencia cierta cuánto. Llegando al muelle se nos hizo un poquito difícil anclar, pues los motores de las lanchas más grandes hacían muchas olas, así que tuvimos un ratito más en alta mar. Mientras tanto, Salvador aprovechó para enseñarnos cómo pescaba, con un rudimentario anzuelo y una carnada artificial en forma de pulpito, la cual amarran a un hilo de pescar y al lanzarlo al agua esperan obtener algún pez. Hasta hace poco tiempo, Santiago Atitlán era poco visitado. Hoy, el recorrido que ofrecen las lanchas desde Panajachel incluye una visita por este pueblo, en donde según pudimos comprobar, existe variada artesanía y los precios aún son bastante accesibles. El recorrido de la ciudad de Alemania es un gran número de personas que nos hagan a una visita por este pueblo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.